Chernobyl, un lugar en donde hace más de 30 años ocurrió uno de los accidentes nucleares más impactantes y devastadores de la historia. Debido a la magnitud de la catástrofe, los índices radiactivos son altamente potentes y destructivos hasta la actualidad. El 26 de abril de 1986 se produjo el accidente de Chernobyl en la central nuclear Vladimir Ilyich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, en donde se generó una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor, provocando explosiones en cadena, seguidas de un incendio generalizado, que volaron la tapa del reactor de 1200 toneladas, dejando expuestas grandes cantidades de materiales radiactivos que fueron expulsados hacia la atmósfera, formando una nube radiactiva de un kilómetro y medio de altura, que se extendió por Europa y América del Norte. La cantidad de dióxido de uranio, cesio, yodo, óxido de europio y herbio, aleaciones de circonio y grafito, entre otros materiales radiactivos y tóxicos. Fueron 500 veces mayor que las sustancias nocivas liberados en la bomba atómica. 200 personas fueron hospitalizadas inmediatamente, de las cuales 31 personas fallecieron y más de 135.000 fueron evacuadas. La explosión contaminó un área de más de 50.000 kilómetros cuadrados. Debido a esto, las autoridades se vieron obligadas a aislar 2.600 kilómetros cuadrados de la zona del desastre, tras aquella catástrofe, se vio la necesidad de construir una estructura metálica, conocida como sarcófago, con el propósito de contener toda la cantidad de contaminación radiactiva producida en el incidente, el cual se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales y por las dificultades de construirla en un ambiente altamente radiactivo. Treinta años después, se inauguró un nuevo sarcófago, se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de 100 años. Actualmente, el principal peligro de Chernóbil proviene de una sustancia llamada cesio-137, entre otras sustancias que tardarán mil años en descomponerse totalmente, las cuales son causantes de los diversos tipos de cáncer, tumores, cataratas y otras enfermedades inducidas por la radiación. Gracias por ver este vídeo, si te gustó compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo y déjame en la cajita de los comentarios qué otros vídeos te gustaría quisiera. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.